Buenas noches, Catiusca. Información en vivo desde Chiclayo. Más de 250 alumnos del nivel inicial y primario se ven gravemente afectados en su salud por las lagunas de aguas hervidas de gran magnitud que originan en el distrito de La Victoria. Vamos a escuchar en este momento las declaraciones de la señora Isabel Mío, una comerciante que trabaja cerca a esta institución educativa. Yo la he visto desde el día sábado. ¿Desde el día sábado? ¿Ya no sabes si han llamado el CEL? Los vecinos de acá de la Huayna Capa han dicho que se han llamado, pero yo les he visto hoy día, pero la verdad no han hecho nada. Pero el desagüe abarca varias cuadras, son como dos, tres manzanas afectadas. Claro, es acá todo, la Orrego y la Huayna Capa. Que vengan a arreglar acá esto del desagüe. Porque aparte que puede afectarme a mí, puede afectar a los niños de acá del colegio y a los que son de las empresas que trabajan por acá. Casiusca, cabe mencionar que son alrededor de 150 familias en total las afectadas, debido a que los colapsos de desagüe que han originado estas grandes lagunas, como lo mencionábamos, de aguas servidas, abarcan alrededor de tres manzanas en el mencionado distrito. Es la información que tenemos a esta hora en vivo para Exitosa, informó Giovanna Reto en Ciclayo 106.9 de la FM. Exitosa la voz de los que no tienen voz.